Aleluya Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser, tu sierva fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser, tu sierva fiel En vez de la lucha, en vez de las pruebas, nunca me dejes, oh mi señor En vez de la lucha, en vez de las pruebas, nunca me dejes, oh mi señor Madre, madre, ayúdame Predicarte anunciando tu palabra para ver los cantos Oh mi señor, ayúdame, ayúdame Yo quiero ser, tu sierva fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser, tu sierva fiel Tu sierva fiel En vez de la lucha, en vez de las pruebas, nunca me dejes, oh mi señor En vez de la lucha, en vez de las pruebas, nunca me dejes, oh mi señor Por favor, te pido, aumentame la fe, papá Ayúdame 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 Gracias por ver el video.